¿Estás escuchando Hablando Claro con Carlos Galindo? Vamos a hablar claro de todo lo que acontece en el mundo. Política, religión, emigración, racismo, familia, unidad. Aquí comienza Hablando Claro con Carlos Galindo a través de Radio 1 en el 1150 AM. 1, 2, 3, 3, listos, arranquen. 1, 2, 3, listos, arranquen. Vamos a hablar claro. Cae perfecto en los últimos momentos en que iba de salida Jorge Bush decidió hacer un acto despreciable, un acto que es equivalente a enseñarnos el dedo del medio, un gesto tradicionalmente americano en que nos dice que nos vayamos a la ching, digo, a la fregada. En la administración presidencial más ilegal de la historia de los Estados Unidos, el mendigo Bush decidió como su acto final darle clemencia a dos oficiales truanes de inmigración corruptos a quien un jurado había hallado culpable de valenciar a un indocumentado que no traía arma. Desde que esta administración de Bush comenzó fue una de engaños, secretos y mentiras. Mentiras como la que usó para mandarnos a una guerra inútil en Irak, diciendo y asegurando que había armas de destrucción masivas en Irak cuando él bien sabía que era simplemente otra tranza para causar un golpe de estado en un país que no acordaba con nuestras ideologías y quien era y es rico en petróleo. Pues sí, era una movida para tratar de darle placer a la base de anti-inmigrantes que siempre lo han apoyado. El mendigo Pato Cleco de Bush le dio clemencia a estos perros rabiosos con espuma en la boca y con placa y pistola. Estos truanes regularmente abusaban de los indocumentados. ¿Quién sabe a cuántos mataron o dejaron por muertos en la frontera o en el desierto como fue su intención cuando balasearon en su espalda al inmigrante Osvaldo Aldrete Ávila? ¿Los mendigos truanes? ¿Quiénes son? Pues sus nombres se escucharon mucho en los medios hace unos meses. Nadie más que Ramos y Compián. Sí, Ignacio Ramos y José Compián, oficiales hispanos que abusaban de su misma gente. Oiga, usted y yo bien sabemos que desgraciadamente nuestra gente son los que más abusan de nuestro pueblo. Y así fue con estos dos mendigos que correteaban a nuestra gente como caseros, corretean a los animales en el bosque. ¿Cuántos más como ellos habrá hoy día ejercitando su racismo y abuso de poder porque tiene una placa, una pistola y autoridad del gobierno federal de atacar y abusar al pobre inmigrante cruzando la frontera en busca del sueño americano? Pues imagínense, Bush nos tiró el dedo y nos dijo, toma comunidad hispana, toma inmigrante, este es tu regalo por haber votado por mí en el año 2000 y en el año 2004. Esto es para ti, este dedo es para ti y bien paradito. Bush podía haber perdonado a decir a una persona que hace 30 años le pescaron con droga y hoy día es rehabilitado. Bush podía haber perdonado a alguien que haya cometido un crimen de corrupción, pero no, él quería hacer un punto de perdonar a estos dos perros corruptos que en hace meses habían recibido penalidad de cárcel por ver no nomás balaseado a un inmigrante indefenso, pero por ver mentido en sus reportes y a sus superiores. Pues qué podemos esperar del niño caprichoso y mentiroso que no ha podido recibir todo lo que él ha querido incluyendo la Casa Blanca en charrola de plata. ¿Qué podemos esperar de ese niño caprichoso responsable por la transferencia más grande de riqueza desde la Inquisición Española? ¿Qué podemos esperar del caprichoso y mentiroso que los dejó un país fracasado y quien convenció al Congreso meses antes de salirse de la Casa Blanca de soltarle 750 millones de dólares a sus camaradas en Wall Street para seguir transfiriendo dinero a su bolsillo y a esos bolsillos de sus compinches? Pues tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe. Pues sí, ¿qué podíamos esperar después de que nos dio a tole con el dedo como hispanos? Lo único que faltaba es que nos violara violentamente y en plena vista. Pues yo no sé cómo se sienten ustedes, pero yo, yo me siento violado y sucio. Y no me puedo quitar esas imágenes que estarán conmigo por lo demás de mi vida. Y así se habla claro y sin pelos a la lengua. Están escuchando Hablando Claro con Carlos Galindo. Hablando Claro con Carlos Galindo.